Para así poder definir cuál llega el día de mañana a la gran final de The Last Chance Vemos que el juez ya está listo y preparado Las competidoras también lo están Y si usted en su casa está listo La competencia inicia En 3 2 1 Calle 7 Y arranca entonces la gran final femenina de la tarde de hoy en The Last Chance En donde Hidalmis y Mónica tienen la última oportunidad de demostrar cuál de las dos es mejor Y cuál de las dos tienen la oportunidad de llegar al día de mañana Al último enfrentamiento con el resto de las ganadoras de la semana aquí en The Last Chance Buscando esa última oportunidad Esa última vacante femenina para la quinta temporada ¿Quién de ustedes creen que será la ganadora mañana en la gran final? Estamos a punto de conocerlo un día más de competencia Y todo se va a definir Y esas posiciones serán ocupadas solamente por los ganadores Y atención chicas Tienen que tener también la resistencia y el tanque de oxígeno preparado Porque esto también puede ser a varias vueltas Acá ambas salen con mucho ímpetu, mucha velocidad Pero tenemos que ver cuántas serán las pasadas que tienen que realizar Para poder entonces Convertirse en la ganadora del día de hoy Ambas muy parejas hasta el momento Mónica e Hidalmis Sin cometer errores Ambas atravesando La Serpentera sale primero Y Hidalmis un par de pasos de distancia Pero esto todavía no se define señoras y señores Estamos apenas en la segunda de las vueltas para ellas en esta final Hoy jueves en vivo Desde los estudios de Medcom Ancon Esperando conocer cuál será la ganadora del día La que tendrá esa oportunidad de enfrentarse a las mejores En la tarde de mañana final de The Last Chance Mónica me parece que empieza a ser víctima del cansancio Pero también podría estar esperando tomar un segundo aire Para cerrar con fuerza Y aprovecha Hidalmis entonces Para ampliar un poco la ventaja Tiene unos dos o tres obstáculos Adelante Hidalmis Si logra mantener esta ventaja sería importantísimo para ella Ambas empatadas a dos vueltas Pero habrá una sola campanada Que definirá cuál de ellas será la ganadora del día de hoy Último día de competencias Fueron 96 los competidores que hemos visto A lo largo de todo este torneo de repechaje Enfrentarse aquí en el campo de entrenamiento de The Last Chance Uno a uno se han ido eliminando Y mañana todos los ganadores y todas las ganadoras Tendrán una última oportunidad de demostrar que son material para el campo De batalla de calle 7 Panamá Mónica bastante agotada Continúa porque aquí rendirse no es una opción Y sigue atravesando el parrón Mientras que Hidalmis amplía esa ventaja Ventaja importantísima para ella Porque de mantenerse de esta manera sería la ganadora de la tarde de hoy Tres campanadas, tres vueltas para cada una de ellas Y atención chicas Son cinco vueltas al igual que los caballeros señoras y señores Así que vamos a ver cómo logran terminar Esta última prueba de la tarde de hoy En The Last Chance Hidalmis Llegando a dar su cuarta vuelta Y sale entonces por la última de sus pasadas Un esfuerzo grandísimo que están realizando Estas aspirantes a competidor de calle 7 Panamá Y es que tienen que demostrar Hay que demostrar que realmente Tienen las capacidades De enfrentarse en un campo de batalla Tres minutos con cuarenta segundos Son muy extenuantes para ellas Pero tienen que prepararse Porque si logran llegar a una final Treinta minutos aproximadamente Es lo que les espera De competencia Y hay que tener muchísima condición física Para poder afrontar Ese tipo de retos aquí En calle 7 Panamá Sigue la competencia Cuatro vueltas para Hidalmis Mónica completando la cuarta de sus vueltas Pero la distancia es bastante favorable Para esta que estamos viendo en este momento En sus pantallas Hidalmis Atravesando el último de los obstáculos Arriba, abajo, arriba, abajo Este parrón señoras y señores Y con esta campanada tenemos A la ganadora del día de hoy Con cinco pasadas Hidalmis logra salir adelante Y antes de conversar con ellas Vamos a ver qué tiene que decir el profe Escobar ¿Y qué tendremos en las noticias en la tarde de hoy?